Música ¿Sabías que en Samaná se consigue el mejor café de caldas? ¿Sabías que Encimadas es un territorio de paz? ¿Sabían que San Diego es el sitio más espectacular por su laguna, por sus fiestas culturales del cerro y la laguna? ¿Sabías que San Diego, después de haber sido tan golpeado por la violencia, es un pueblo pujante que sus personas, sus habitantes, sus hombres, mujeres, niños, adultos, cada día se esfuerzan por hacer de este territorio un paraíso? Música Música